Hola, buenos días a todos Bueno, estamos de nuevo aquí Con la esperanza y la fe puesta en Dios De que nos va a bendecir y nos va a proteger En estos días tan difíciles que está atravesando el mundo Que está atravesando cada país Y bueno, con la bendición de Él vamos a salir adelante Y estamos aquí para seguir en Nuestro curso virtual de letra Timoteo Estas fueron las primeras clases Esta fue la primera que iniciamos Estamos hablando del trazo, de la posición del marcador al papel Esta fue la segunda Las tres primeras letras Las siguientes Y la de la clase de ayer Entonces, en esta ocasión vamos a mirar Las siguientes letras La J, la K y la L Bueno, empecemos La J La K Y la L Vamos a realizar las sombras Y vamos a realizar El sentido en que fueron dibujadas Como lo estamos haciendo en cada clase Ok Ok Ok